Furia, Juliana votó, Furia votó, por eso es que pasó, por eso pasó, votó Furia, los que se van votan, ¿cómo? ¿Siempre votan? No, o sea, la semana que salen, todos votaron cuando salieron la semana siguiente. Ah, eso les comentó, pero ¿por qué les contó esa información? Vení, toma, ¿y a quién votó Furia? ¡Chino! Mirá, ahí está. Daro, ¿y listo? Queda afuera. ¿Qué? Furia votó. Furia votó Darío. Daro, te votó Furia. Furia te votó, desde el piso. ¿Vos sabías eso igual? ¿De qué? Que los participantes que se iban votaban. ¿Y vos no? ¿Vos no? ¿Por eso? Yo también. Boludo, ¿qué onda el aislamiento? Somos los únicos boludos que... ¡Ey, Arturo, no! Pero discúlpame, ¿de dónde sacás que yo sabía? Y vos no. ¿De dónde sacás que yo sabía? Porque vos entraste al tercer mes. ¿Y qué tiene que ver eso? Y eso es como info de la afuera. Yo nunca vi que alguien afuera votara. Nunca lo vi. ¿O lo hicieron a partir de que entraron ustedes, quizás? Sí, de la segunda temporada, creo. Bueno, por lo menos me quedo tranquilo de que... De que ninguno cagó un bonto. Ninguno se equivocó un bonto, boludo. Se dio como... O sea, Juliana desde la afuera nos está condenando acá. Juliana siguió jugando. O sea, dijo, me tengo que llevar a uno hacia sí. Sí. Daro subía. Obvio. Daro subía hacia sí. Y a este no. A este no es. Daro subía hacia sí. A vos no te va a llevar ahí entre estos dos. Que qué, no entendés. A mí o a Nico. O hizo, o hizo, o hizo, o dos Martín, uno Darío, lo mismo. No, votó igual que yo, Furia. Dos Darío y uno vos. Al chino no lo votó. No, a mí. No, no, votó a... Mira vos, boludo. Hizo igual que yo, votamos igual. Igual en ese caso. Ella votó primera para mí. Para mí ella votó primera. Claro, a mí no me votó Furia. No. O sea que, está bien, cuatro. Cuatro Daro. Cuatro Daro. Está bien. Sí, está bien, boludo. Sí. Bueno, listo. Jugó parte del juego. Votó. ¿Qué es que? Votó y jugó. Juega afuera, boludo. Amigo, ese dato que no sabía, no teníamos. Afuera juega. ¿Cuándo nos los iban a dar igual, no? Sí, sí. Ah, bueno. Che, te dejés congelando la carne en el microondas. Y bueno, amigo. La cosa es el olor, boludo. Seguido así. ¿Qué le vamos a hacer? Pará. ¿Y ahora se va? Uno, dos, tres. One bro. Sí. Y aquí quedamos dos bro y un Darista y un Iconic. Y dos, este, dos Iconics. No, no, no. Yo soy solamente Iconic. Quedan dos bro y dos Furiosos. Dos bro y dos Furiosos quedan. Yo soy Iconic. No, Ardu, no me ensucies. No sé, Iconic. Daro puede ser Furioso igual, ¿eh? Tranquilamente. Mora, boludo. Posta, ¿eh? Fuera joda, ¿eh? Sí. Y nunca lo supimos. Posta. No, pero Daro no, no. Puede ser, boludo, ¿eh? Pero Daro no jugó para él. Sí, boludo. Fuera joda. Por eso sale también en las placas. Daro jugó para él, boludo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, obvio. No sé, boludo. ¿Vos sabés que a mí me preguntaron? O sea, en el confe. No me acuerdo por qué. Me preguntaron sobre Daro. Y tipo, no me acuerdo de circunstancias. Pero Daro sí no fue para él, güey. Yo digo, mira, yo Darío no conozco ni qué hace. O sea, nada. Nadie sabe qué hace Daro. Nada. No conozco cómo juega, la manera de jugar, para dónde vota. Sé que me ha tiroteado a mí bastante. Pero después nunca supe cómo juega. Es más, chicos, no sé cómo juega ahora. No, ahora ya está. Yo devolví favor, todo, así que ya está. Él me hizo eso y devolví su favor. También puede haber sido estrategia, ¿no? Pero bueno, yo devolví lo que tenía que devolver y ya estamos a mano. Sí, él clavó dos votos para allá y ahora le clavó el voto para él. Está bien, voy a pasar. Pero nunca, nunca supe cómo juega, cómo parado, qué hace, qué, mi amor. Uh, quiero cariño. Llegó el verano, prefiero estar solo. Es más, no tengo todo. Ustedes tienen más charla con Darío que yo. Con Daro, poco y nada. En bola. Estaba hablando de un día, me preguntaron de vos en el confeccionario y yo. No sé, le dije, qué sé yo qué hacer. We are, bro. We are fucked up. We are fucked up. Bueno, igual ya ganamos. Ya ganamos. Ya ganamos. Ni hablar. Olvíate. Esto es circunstancial, el juego. Bueno, ¿qué hacemos? A la pileta no podemos ir. ¿Por qué? No, te estoy viendo. Al gimnasio tampoco sirve, dijeron. Lindo, hermoso, cachorro. ¿Qué? ¿Qué? Si fumo de esto, me da la tos. Ah, no, eso sí que no preguntaron. ¿Qué? 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 Voy yo a preguntar. ¿De qué? ¿De qué querías preguntar? Bueno, harto. Bueno, bueno. ¿Y hubo otro caso de votos de afuera? Sí, todos. Del día uno. Ahí. Hernán se fue. ¿Cómo se lo dijo? Cordobés. Al día. Me dijo, bueno, creo que es última placa. Así que tengo que contarles cómo es esto. Pero no sabían. Todos los participantes que abandonan la casa, votan. Mirá vos. Yo le dije, ¿todos votan constantemente? Me dice, no, flaco. ¿Vos no sabías? Votan cuando se van, la semana que se van. Bueno, si él no sabía, fue a partir de la entrada. Igual hay algo que no me cierro. ¿Qué? Si pasó, no me acuerdo. Y bueno, ese votador, justamente, le dio a Furia, que por eso entró con cuatro. Mirá vos. Ah, ¿quién se fue? Pará, ¿quién se fue? Cuando Furia en esa placa que yo veo los votos, claro, no me cerraba las cuentas porque Furia había entrado. No me cerraba, pero me había dado. Se ve que alguien en la parte. ¿Quién se había ido? Ya está, ya está, ya está. Esperá, cuando entré yo, la primera placa. Fue ahí, fue ahí. ¿Quién se fue antes? No, igual para mí. No, igual para mí, no se lo, boludo. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue, boludo, esa placa de Furia? ¿Antes de Furia? Pará, Arturo, pará, pará. La placa que nosotros vimos, el complot, que vos viste, perdón, la que vos viste. ¿Quién se fue? No sé, boludo. ¿Cuándo fue esta semana? Estaban todos todavía. ¿Fue previo? ¿Fue previo de la manzana? ¿Manzana ya estaba en el salario? Estaba ahí. No, 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 lo estoy fully ignorando. ¿Fue previo de la manzana? ¿Viste, viste, viste eso? Es un nene. Lo ignoré y se fue con el almohadón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿El almohadón no? No, no, no. ¿Quién se fue antes de manzana? Coti. ¿Coti? Sí, Coti. Bueno, Coti. A Coti no la viste votar. Sí, la vi votar. La verdad, estaba, estaba Coti. Antes de Coti. ¿Quién se fue antes de Coti? Coti. ¿Artual? Paloma. Paloma en positiva. A Palo no la viste. En positiva. A Palo no la viste. A ver, dejá de pensar si ve a Palo. No, no la viste, amigo. A Palo creo que no la vi votar. Porque antes fue a Amser. A Amser, me da poco. O sea, a Palo le tuvo que haber dado uno a Furia. O dos. O dos. O sea, a Palo le tuvo que haber dado uno a Furia. Si no, fuera de entrada esa placa. Mirá vos, boludo, qué locura. ¿Qué, voy a preguntar eso? ¿Vamos? ¿Me quedé con pañalonia? ¿Qué, qué querés preguntar? No, preguntar a qué se refería Santi claramente. ¿Con qué? Con... Preguntale, boludo, dale. ¿Qué vas a preguntar, Daro? ¿Qué, lo querés con Santi? Está bien, está bien, que te tiene un centro. No fue un tema menor. Pero es este hijo, no me acuerdo. No tanto gimnasio, no tanto... Ah, bueno. No, ya sabemos a qué hacer. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa? ¿A que hagamos campaña? ¿Pero cómo no durmamos? Bueno, boludo, sin gran número. Dijo gimnasio. Para no tirar como un chiste, tipo. Como que sigan jugando, como que no se relajen. No solo disfruten, sino que también... ¿Está? ¿Listo, listo, listo. Neutralizado ahí, neutralizado ahí. Yo te quiero. Tranquilo. Así que bueno, está bien. Ahora cierran un par de cositas. Entonces, Palo, esa vuelta votó a Furia. Y por eso entró con cinco o seis. Bueno, esta fue una de las sorpresas. Ahí tenés la sorpresa de la semana. Sorpresa no menor. Tremenda información, ¿eh? Sí. Porque nos revela un montón de cosas, Garan. Bueno, está bien, porque si no es como que... Claro. Podría no decirlo en realidad, pero bueno. Palo fue. ¿Quién se fue antes de Palo? Damser. Sí, a Damser claramente no lo vi. Antes de Palo se fue a Damser, ¿no? Sí. En bola. Che, boludo. Mirá vos, boludo, lo de Furia. ¿Cómo era? Amigo, era imposible saber. Bueno, ¿sabés qué? Estoy contento. Que si no votaba Furia y era como nosotros lo pensábamos, nos salía bien. Obvio. Y Darío subía la placa. Ven, Artu, vamos fuera a correr. Vamos, ven. Vamos, Artu, vamos. No, esto no, pero sin esto. Vamos, Artu, vamos.